Es importante porque en honor a la verdad, Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad en frente de mí y en frente del juez y como resultado de eso ha obtenido su libertad condicional por tres años, donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años y cumplir con todas las condiciones que el juez ha impuesto. Esto ya es un tema que el juez ha decidido y yo tengo que acatar, pero sí me parece importante porque a partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque ya él lo aceptó y ya el juez lo aceptó y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila y continuar con mi vida y esas son sus condiciones. Ahora lo único que les voy a comentar es que la próxima semana él mismo va a dar una conferencia de prensa y les va a explicar las cosas, pero por ahora yo solo me voy tranquila porque ya a partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié y las reparaciones son, no existe un perro, simplemente creo que está bastante claro, él ya reconoció su culpabilidad, las condiciones para su libertad condicional las ha puesto el juez, no yo y simplemente me toca acatar al igual que a él. ¿Te gustaron estos vídeos? ¿Puedes ver más? ¡Claro! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡El Rolis! Y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo ¡De todo, de todo se vale! ¡Bye, bye! ¡Hee-hee!